Enfermería es la ciencia que se encarga de los cuidados integrales de la salud de las personas pero estudiar enfermería aquí en la Universidad Manuela Beltrán tiene una fortaleza especial. En cómodas y modernas instalaciones el estudiante de enfermería de la Manuela Beltrán recibe una educación universitaria integral para superar con éxito los retos del mañana. Está basada en el sentido humano y el servicio a los demás. Este es el laboratorio de simulación hospitalaria aquí el estudiante aplica todos sus conocimientos en situaciones reales desde intervención quirúrgica, cuidados básicos hasta procedimientos especiales entre muchos otros. Otros laboratorios con tecnología de punta importantes en la formación del enfermero UMB son los de biología, anatomía, química e inglés. En la Universidad Manuela Beltrán no todo es teoría, las prácticas asistenciales y comunitarias se inician desde el segundo semestre. Contamos con muy buenos sitios de práctica, con hospitales hasta de tercer nivel y siempre estamos en contacto con el paciente. Los egresados al concluir los nueve semestres de la carrera habrán adquirido competencia para dar cuidado de manera integral a personas de todas las edades, familias y comunidades enfermas o sanas en todos los contextos e incluye promoción de la salud, prevención de enfermedades y cuidados a discapacitados y enfermos terminales. La universidad nos brinda un programa, un pensul muy completo y este lo fusionan con las terapias alternativas. Aparte de la excelente formación académica, la universidad cuenta con un gran campus deportivo, por ello y más, elige la mejor alternativa y hasta enfermero o enfermera de la Universidad Manuela Beltrán. Si quieres ampliar información te invitamos a visitar nuestra página de internet www.umb.edu.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!